Hola, hoy algunas personas de Slipstream le mostrarán formas de reducir su factura de energía. Demostrarán algunas formas sencillas de ahorrar electricidad y reducir los costos de calentamiento de agua. Empezaremos mirando la iluminación. Una excelente manera de ahorrar energía y dinero es asegurarse de que todas las bombillas de su hogar sean LED, que significan diodos emisores de luz. Las bombillas de luz LED usan al menos un 75% menos de energía que las bombillas incandescentes. Duran hasta 25 veces más. Son más brillantes, emitan muy poco calor y son frías al tacto. Estas bombillas son extremadamente duraderas y se pueden usar en accesorio para exteriores. Las bombillas LED vienen en una amplia gama de tipos de bombillas y la mayoría son regulables. Las bombillas LED no contienen mercurio ni otros productos químicos peligrosos y pueden reciclarse. Cuando reemplace sus bombillas, asegúrese de buscar la etiqueta Energy Star en la caja. Los LED con clasificación Energy Star se prueban y certifican para producir un rendimiento y una eficiencia de mayor calidad. Cuando seleccione bombillas LED, recuerde mirar los lúmenes en lugar de los vatios para medir el brillo de la bombilla. Cuando mayor sea el número, más luz se emite. El color de la luz se mide en una escala conocida como Kelvin. Cuanto menor sea el número Kelvin, más amarilla se verá la luz, mientras que el número más alto tendrá un aspecto más azulado. Aquí hay una tabla para ayudarle a pensar en el color de la luz que podría adaptarse a sus necesidades. ¿Aún necesita ayuda para elegir la bombilla LED con clasificación Energy Star adecuada para su hogar? Eche un vistazo a energystar.gov forward slash products forward slash choose a light para obtener ayuda para seleccionar bombillas para su hogar. ¿Sabías que muchos productos electrónicos de consumo, como televisores y computadoras, continúan consumiendo energía incluso después de que los apagan? Puede ahorrar energía y dinero instalando una reglata de enchufes avanzada. Hay varios tipos de regletas de enchufes avanzados disponibles, pero cada tipo funciona apagando el suministro de energía a los dispositivos cuando no están en uso. La regleta de enchufes avanzada aquí se llama regleta de enchufes controlada por un maestro. Cuando se apaga o enciende un dispositivo principal como un televisor, la regleta se apaga o enciende automáticamente algunos de los dispositivos conectados a la regleta. Ahora le mostraremos cómo configurar una regleta de enchufes controlada por un maestro. Comience conectando su dispositivo personal como un televisor en un tomacorriente marcado como control. A continuación, conecte otros dispositivos como una consola de juegos o un reproductor de DVD en una de las salidas etiquetada como conmutadas. Ahora su reproductor de DVD y consola de juegos solo consumen energía cuando el televisor está encendido. Querrá tener su DVR y caja de cable enchufados en el tomacorrientes etiquetado como siempre encendido. Tenga en cuenta que las regletas de enchufes avanzados no deben usarse para electrodomésticos grandes como refrigeradores o calentadores. Estas regletas son solo para productos electrónicos de consumo. A continuación, veremos el refrigerador y le mostraremos algunas formas de ahorrar energía. Hemos colocado un termómetro dentro del frigorífico para medir su temperatura. Nos gustaría verlo a 37 grados Fahrenheit para una seguridad alimentaria y un almacenamiento óptimos. Este refrigerador está actualmente a 45 grados Fahrenheit. Si bien configurar el refrigerador a esta altura puede ahorrar algo de electricidad, hará que los alimentos se echen a perder más rápidamente. Esta es una temperatura peligrosa. Ajuste el termómetro dentro del refrigerador a 37 grados Fahrenheit. Ahora mediremos la temperatura del congelador. El congelador debe configurarse a 0 grados Fahrenheit para una máxima seguridad de almacenamiento. Aquí el congelador está leyendo 25 grados Fahrenheit. Esto está demasiado caliente. Verificaremos para asegurarnos de que el termostato esté configurado correctamente. Si el termostato está configurado correctamente, hay un par de otras cosas que puede verificar. Mire las bobinas y las rejillas de ventilación y los sellos. En este caso, los sellos en la parte inferior de la puerta ya no están colocados correctamente. Esto podría permitir la entrada de aire caliente y provocar una pérdida de temperatura. Reemplazar los sellos puede ser muy difícil y puede requerir un técnico de servicio. Anteriormente mencionamos la limpieza de las bobinas. Si su refrigerador es un modelo más antigua, las bobinas en la parte posterior del refrigerador pueden estar expuestas. Querrá asegurarse de que estén libres de polvo y escombros limpiándolos con su aspiradora. Los refrigeradores más nuevos tienen la parte trasera sellada. Sin embargo, es importante asegurarse de que haya espacio alrededor de su refrigerador para que el aire fluya adecuadamente. Deberá aspirar las rejillas de ventilación anualmente o con más frecuencia si tiene mascotas. Ahora vamos a demostrar los dispositivos de ahorro de agua, a saber, airadores de grifos y cabezales de ducha. Aquí estamos quitando el aireador de este fregadero porque queremos probar el flujo de agua sin el aireador para comparar los caudales. Utilice la función de cronómetro de su teléfono para esta prueba. Abra el grifo a todo trapo. Ahora vamos a determinar cuánto tiempo lleva llenar este frasco de un cuarto. Se tarda un poco más de cuatro segundos en llenar este frasco de un cuarto. Eso funcionará a una velocidad de flujo de aproximadamente cuatro galones por minuto. El caudal es más alto de lo que nos gustaría verlo. Vamos a volver a poner el aireador en el grifo y realizaremos la misma prueba. Verificaremos para asegurarnos de que la arandela de goma no tenga residuos y que la rejilla del aireador esté limpia. A medida de que reemplaza el aireador generalmente puede apretarlo a mano. Si no puede obtener un sello hermético apretando a mano el aireador puede usar una llave. Si usa una llave asegúrese de usar un paño protector o un trozo de cuero para evitar estropear el acabado. Estamos agregando un poco de colorante azul para alimentos al frasco de un cuarto de galón para que pueda ver el agua llenando el frasco un poco mejor aquí. Prepara tu cronómetro y volveremos a realizar la prueba. Esta vez como puedes ver está tardando más. Con el aireador encendido el tiempo para llenar un frasco es de aproximadamente ocho segundos y medio. Eso es aproximadamente un caudal de dos galones por minuto. El índice de flujo óptimo es el de entre dos y dos galones y medio por minuto en el fregadero de la cocina. Verá más ahorro si tiene un calentador de agua eléctrico pero también ahorrará con un calentador de agua a gas. Si el caudal de nuestro aireador existente es inferior a dos galones por minuto revise el aireador de su grifo para asegurarse de que la pantalla esté limpia y que no haya residuos o poca acumulación de calcio. Si observa que se acumula calcio puede sumergir el aireador en una solución de vinagre y agua para limpiarlo. Ahora vamos a ver los cabezales de la ducha. Antes de comenzar verifique si es necesario reemplazar el cabezal de la ducha usando el mismo método para medir el caudal que le mostramos en la selección de aireador del grifo de la cocina. Aquí hay un ejemplo de un cabezal de ducha que ahorra agua. Los cabezales de ducha estándar tienen un caudal de alrededor de dos, cinco galones por minuto. Como puede ver este tiene un caudal de uno, cinco galones por minuto. Un caudal de uno a uno, cinco galones por minuto es óptimo en la ducha. Cambiar a un cabezal de ducha que ahorra agua puede ahorrarle dinero, especialmente si calienta el agua con electricidad. Se necesita aproximadamente el doble de gasto para calentar con electricidad que con gas. Si es difícil quitar el cabezal de la ducha, use los alizates y algo para proteger el artefacto, como un paño. Esto evitará que los alizates rayen el acabado del accesorio. Cuando instale su nuevo cabezal de ducha, primero comience a apretar a mano y luego, si es necesario, apriete con los alizates. A continuación, echemos un vistazo a la temperatura del agua caliente de su hogar. Podemos determinar la temperatura del agua caliente de su hogar mientras realiza una tarea diaria como lavar los platos. Una vez que tenga un poco de agua en el fregadero, abra el grifo hasta que esté completamente caliente. Ahora tomemos la temperatura del agua usando un termómetro de cocina. Una temperatura segura es de alrededor de 100 grados Fahrenheit. Las temperaturas superiores a 120 grados Fahrenheit pueden ser peligrosas para los niños pequeños y ancianos y bebés ya que su piel es más sensible. A 140 grados Fahrenheit, el agua puede causar quemaduras de tercer grado en un niño en un segundo y en cinco segundos para adultos. Si el agua que sale de su grifo cuando está completamente caliente es superior a 120 grados Fahrenheit, querrá bajar la temperatura del calentador de agua de su casa. Si ha determinado que la temperatura del agua en su hogar es demasiado alta, entonces querrá bajar el termostato de su calentador de agua. En este calentador de agua a gas notará que no hay números de temperatura, por lo que querrá bajar la temperatura poco a poco en un transcurso de uno o dos días hasta que alcance la temperatura deseada. Los calentadores de agua eléctrico son un poco más complicados. Comience apagando la energía eléctrica a la unidad, que generalmente se encuentra en el panel de interruptores. Luego retire la placa de acceso y el aislamiento. Con un destornillador con mango de plástico, baje la temperatura a 120 grados Fahrenheit. Tenga en cuenta que los calentadores de agua eléctricos suelen tener dos paneles. Deberá bajar la temperatura en ambos lugares. Gracias a todos por vernos. Esperamos que haya aprendido algunas formas fáciles de mejorar su comodidad y aumentar la eficiencia energética de su casa manufacturada.